Hola, buenas, en este video les voy a estar enseñando este paquete. En este me encargué el aerógrafo y varias cosillas que son para el aerógrafo y todo eso, así que si les interesa, sigan viendo. Bueno chicas, la caja me llegó así de esta manera, yo ya la abrí, no lo he empezado a usar porque ya saben, quería hacer primero este video, pero sí, ya agarré algunas cosillas y así lo prendí todo eso. Y bueno chicas, yo ya tenía rato que lo quería, yo ya sé usar el aerógrafo porque en la escuela me enseñaron y aparte con la muchacha que trabajaba las dos maquillábamos, pero ella maquillaba con aerógrafo y yo maquillaba normal, así que ella también me estuvo enseñando algo. Y ahorita que me vine para acá para Ensenada pues este, quiero meter los dos servicios, o sea maquillaje normal y maquillaje con aerógrafo, así que me pedí este. Es la misma marca que usaba la muchacha con la que trabajaba, así que ya sé cómo trabaja y todo eso. Este, cómo funciona, cuánto aguanta y chalolá. Pero aún así estuve indecisa en si comprarme el de Atelier, este y el de Temtu, así que pues sí batallé, duré como una semana decidiéndome. Y pues al final me decidí por este porque no sé, se me hizo como que más práctico y me dio más confianza porque les digo que pues ya lo he visto trabajar y ya sé qué onda con él. Aparte como que siento que si se me descompone algo, alguna pieza o cualquier cosa es como que más fácil que la consiga. Así que pues les voy a dejar las páginas de donde lo venden. Aquí en México lo consiguen en una que se llama Expert Makeup. Ahí está pues más barato, les voy a dejar los links abajo. También lo consiguen en una que se llama Aerógrafos de México. En eso pues sí le suben un poquito más el precio. También lo pueden conseguir en Amazon, pero en Amazon no hacen envíos acá a México. Ah no, creo que sí, pero el envío creo que me salía más caro que en la página oficial de Dineer, así que yo lo pedí en esa página. Pero pues sí me salió mucho más barato y aparte tenían una promoción que tú escogías como que tu set de bases y te regalaban un set más. Pero cuando me vinieron a traérmelo me venía un impuesto de aduana, así que pues creo que aún con el impuesto me salió un poco más barato, pero más que nada por las bases que me vinieron de regalo. Y bueno chicas, ya me dejo de pláticas y de todo eso, los links de dónde conseguirlos, como les digo, se los voy a dejar abajo en la cajita de información y ahora sí voy a empezar a enseñárselos. El aerógrafo venía en una caja aparte, o sea como que en esta caja, en una cajita, y hay de colores y todo eso, pero por ejemplo el rosa costaba más caro. Yo quería el rosa pero sí costaba como 20 dólares más caro o algo así, así que escogí como que uno color normal. Este también está bonito el color pues, pero pues sí. Entonces viene así y este es de uso profesional y también este doméstico digamos, porque no está pesado, es como que bastante portátil y si a ti te gusta maquillarte bastante y puedes invertir en un aerógrafo, pues también está, está padre, no te ocupa mucho espacio. También este, me decidí por este porque por ejemplo el de atelier está bastante grande y como yo voy a hacer como que trabajos a domicilio, no se me facilita como que tanto estar cargando con un compresor tan grande. Si tuviera estudio pues igual y sí, así que por eso fue que también me decidí por este porque es este pues práctico y está pequeño, o sea que pues está súper bien, viene así. Este es para, como para los niveles de que, la velocidad pues. Y aquí es para colgarlo y trae como que este para, como su tapetito. Y aquí trae su, su cable para conectarlo. Trae su manguera. Si quieren, si quieren un video de cómo se arma o hablándoles como que más a fondo del aerógrafo y todo así como que las piezas y todo eso me lo dejan. También si quieren que haga un video usando el aerógrafo, ya sea en mí o ya sea maquillando a alguien para que vean cómo es de que trabaja o cómo, cómo es el efecto que da al usar aerógrafo y todo eso, pues también déjenmelo en los comentarios así pues para saber qué es lo que quieren ver. Como un muestrario de los colores de las bases para que veas, o sea, como que si te falta algún tono o más o menos como que compares para cuando hagas como tus próximas compras. También maneja sombras que sirven para la cara, o sea, para los ojos, para el cuerpo, para cuando haces como que body paint. Y también maneja maquillajes a prueba de agua, así que te puedes meter a nadar y todo, no les pasa nada. Y pues aquí viene la tablita de colores. Venía con esta bolsita y en esta bolsita viene esta cosita que se pone en la, en la pistolita. O sea, cuando empiezas como que sepas mantener una distancia, pues. También trae este frasquito que es para el agua. Este que es el limpiador del aerógrafo. Aquí trae muestras también. Ahorita les voy a enseñar primero las muestras. Trae muestras de bases. Tiene bases que son especiales para el acné. Y me mandaron así, en varios colores. Esta sombra, que es en un color dorado bien bonito, ¿ven? Esta es sombra y las demás también son bases. Y encargué... Tienen como sets de, por ejemplo, claros, tonos claros, tonos medios y tonos oscuros. Entonces yo encargué los medios y de regalo me dieron otros medios. Y aparte de los medios, encargué los claros. Entonces vienen así. Este es... Base, 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 base y base. Son puras, puras bases en diferentes colores. Y en... Junto con ese... O sea, junto con ese kit, digamos, de bases. Esto lo manejan en la página de Diné de Estados Unidos, es su página oficial. Y también en Aerógrafos de México, que te lo venden así, como en kits. En la página de Sperm Makeup, no te lo venden así. Tú escoges... Vienen paquetes. Cuando vas a comprar el aerógrafo, vienen paquetes. Y tú escoges los tonos de la base. No vienen así como que... Un set de medios, un set de claros, así no viene. Y bueno, junto con este, vino el delineador negro. Y un rubor. Y una sombra aquí. Este es el delineador. El rubor y la sombra. Los tonos claros. Y este también trae una sombra. Perdón, el que les enseñé primero es el de los tonos claros. Y este es el de los tonos medios. Que este fue el que encargué junto con el aerógrafo, pues. El otro lo pedí, digamos, aparte. O sea, no venía en el kit. Y estos fueron los que me vinieron de regalo. Que son cuatro en tonos medios. Bien venía este, que es un... Este chiquitito, es un hidratante. Este lo puedes poner antes como primer. Para las personas que son como que... De piel madura o que tienen la piel bastante seca. Es unas botitas de este. Y también lo puedes poner al final. Y este es un color como de práctica. Qué bien. Y ahora les voy a enseñar la pistolita. Viene así. Y está súper bonita. Y... Viene así, ¿verdad? Esta sí viene en color rosita. Vean. Y esta... Y pues aquí le ponen las bases. O lo que vayas a usar. La sombra, lo que sea. Y con el otro que les digo lo vas enjuagando. Este... Aquí es para que empiece a salir el aire. Y este lo conectas a... Con la manguera. Y la manguera pues ya va al compresor. Y este... Y pues así. Y ya lo... Este se lo tienes que poner siempre como que para el cuidado. Y cada que lo uses lo tienes que... Limpiar para que no se vaya a tapar. Y pues obviamente te dure mucho más el aerógrafo. Y ya lo último. Que esto no venía en el kit. Este yo me lo encargué. Este... A que no sudes tanto. Y a que pues te aguante más el maquillaje. Y pues ahora sí chicas. Esto ha sido todo. Nada más era un video. Como que enseñándoles el paquete. Hablándoles un poquito más de él. Y pues también si tienen alguna petición. De que haga algún video. Enseñándoselos. Cómo se arma. Cómo se usa. Maquillándome yo. Maquillando a alguien. O algo así. Me lo dejan abajo en los comentarios. Y pues espero les haya gustado este video. Si fue así denle like. No se olviden de comentar. Y de suscribirse al canal. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.